¡Satán, familia Kundalini Yoga! Feliz y amado presente. Muy contento otra vez de estar aquí con ustedes porque si estás siguiendo el canal te habrás dado cuenta que ya empezó la convocatoria para el curso número 13 de 120 días ininterrumpidos de esta maravillosa tecnología. Y justamente en el video anterior pues tuve la oportunidad de entrevistar, de charlar con la maestra Narayan Aftar Kaur quien pues va a tocar un tema muy puntual, muy específico, algo nuevo de hecho en los cursos. Y en este video, el día de hoy, quiero presentarte a la maestra Mijal. Ella es mexicana, vive en Argentina y tiene un tema bastante peculiar, un tema que sin duda alguna a todos nos interesa. Y en este tema, lo que va a hacer la maestra es durante estos 120 días acompañado de ti o acompañada de ti, de la mano, compartida información. Y bueno, qué mejor que sea ella que nos diga exactamente qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, por qué lo va a hacer. Y desde ya, muchas gracias maestra por aceptar esta propuesta. Bienvenida a este curso número 13 de Casa Kundalini Yoga. Gracias Enrique, un placer, un placer enorme estar acá, que me hayas convocado, me encanta, me encanta este plan de 120 días. Como charlábamos en alguna ocasión, hay que sostener estos 120 días de práctica, hay que comprometerse a hacerlo. Esto es un trabajo desde muchos lugares, ¿no? Y muchos niveles de conciencia que te lleva a eso. Entonces, no es un curso más, es un curso que requiere de tu participación, que requiere del compromiso, que requiere de la disciplina, que se va formando un montón de cosas en estos 120 días, nos vamos adquiriendo unas y despojando de otras, ¿no? Que para eso son estas lindas cuarentenas que hacemos en Kundalini, que en este caso son tres juntas. Sí, tres juntas. Y sobre todo también algo importante que mencionábamos en la plática que he estado hace rato, que se me hace muy, muy importante, es que a lo mejor, ¿sabes? Mucha gente puede estar como en la necesidad de algo en un momento, necesidad de dinero, necesidad de salud, lo que sea, ¿no? Y está dispuesta a hacer lo que sea para poder, pues, obtener eso que está buscando. Pero creo que los temas de abundancia van mucho más allá que un deseo que tienes y se cumple y ya no continúas. Creo que hay que siempre sostenernos, ¿no? En esa resonancia, en esa frecuencia, para que ya seas tú, como decíamos en la charla anterior, seas tú ya ese imán que está atrayendo. Y considero que durante estos 120 días sí puedes forjar esa habilidad de saber que ya estás atrayendo lo que necesitas porque eres precisamente eso. Eres una ley de atracción, una ley de correspondencia en plena conciencia y en plena coherencia para que seas tú mismo, pues, a través de las diferentes herramientas que vas a otorgar, sepas que está en ti lo que tú quieras que esté en ti. Y también, por supuesto, dejar ir lo que, pues, ya no consideras, ¿no? Maestra, desde el punto de vista Kundalini Yoga, ¿qué herramientas tenemos para poder trabajar el tema de abundancia? Voy a contestar esta pregunta y retomando un poquito el otro que dijiste. Es tal cual. Es el abordaje de la abundancia desde un estado de conciencia. No desde... Es como cuando uno hace una dieta. Una cosa es hacer una dieta, una semana, un mes, llegar al objetivo y después volver a los viejos hábitos. O aprender a comer. Entonces, es exactamente lo mismo. Aprender a sentirnos abundantes, aprender a ser abundantes, aprender a ser ese imán, aprender a manifestar esto al universo, ¿no? Y las herramientas que vamos a utilizar de Kundalini son básicamente, además del PDF, ¿no? Desde la información concreta, es internalizarlo, incorporarlo, pasarlo por el cuerpo, justamente, a través de meditaciones, a través de respiraciones, de ciertos mudras. Habrá algo en Kriya que sea específico para algo, chiquito, cortito, bueno, que podamos hacer. Algo que se pueda realmente como implementar, instrumentar e incorporar, ¿no? Porque acá no... Más allá de un intelecto, porque todos podemos entender desde la razón un montón de cosas, pero cuando se hace cuerpo, se hace presente, es distinto. Es distinto y la manifestación es otra y los resultados son otros. Y es justo lo que decías, es sostenerlo y poner ese hábito, incorporarlo y tenerlo en nuestra vida y que sea ya una parte de eso. Y en estos 120 días tenemos el tiempo suficiente y necesario como justamente para lograr todo eso, que no es menor. Es una práctica que requiere de presencia, de compromiso, de toda nuestra buena voluntad como para realmente generar ese cambio. Y justamente, pues, para la gente, en esto ya muchos lo saben, pero Kundalini Yoga en sí misma es conocida como la Yoga de la Conciencia. O sea, si la práctica misma, a través de las crillas, meditaciones, respiraciones, nos despierta a una realidad que antes no conocíamos, puedo compaginar y entender que si tocamos el tema de abundancia, en esa misma práctica, en ese mismo florecimiento de conciencia, a través del día a día estar practicando estas crillas, y vamos integrando, por supuesto, el tema de abundancia, seguro estoy que entonces, con el paso del tiempo, no nada más es que te despiertes a algo, sino que ahora ya vas definiendo exactamente ante qué te vas despertando. Y cuando ya vas distinguiendo en qué te estás despertando, qué es lo que estás logrando, que en este caso me estoy despertando ya a través de la práctica, pero me estoy abriendo y conectando con la abundancia, entonces en automático digamos que es un doble paquete cuántico ante algo que no conocías y que tienes acceso, y todos tenemos acceso a conectar esta fuente universal. Un tema importante que me encanta que lo vas a tocar, porque creo que por ahí muchísima gente se trata muchísimo, es el sistema de creencias. Nuestros mismos pensamientos pueden ser nuestros mismos enemigos, si así lo queremos ver, porque tenemos muchas cosas dentro de nosotros. Para ti, maestra, como instructora de Kodalini Yoga, desde el punto de vista abundancia, ¿cómo crees tú que estos temas de sistema de creencias van a poder abordarse con lo que vas a impartir? ¿Y cómo va a ayudarle a una persona a quitarse tantas cosas que a lo mejor tiene y que no se sienta merecedora o que no sienta que debe de tener tanto o mucho? ¿Cómo resulta? Claro. Como bien lo dijiste, Kodalini es el yoga de la conciencia, y es un camino de ida. Yo creo que todos los que hacemos Kodalini lo experimentamos, ¿no? No hay vuelta, ya no hay vuelta, ya una vez que abriste, que despertaste tu conciencia, que ascendiste a una espiral distinta de conciencia, ya no puede volver a ser igual, ya uno no puede volver atrás. Entonces, desde esos niveles de conciencia que uno va despertando, empiezas a darte cuenta de ciertas realidades que antes no veías, justamente, de ciertos pensamientos que obstruyen, obstaculizan nuestro desarrollo. O sea, ¿por qué si hago algo aparentemente de la manera correcta, con la disciplina correcta, no obtengo los resultados que quiero? Bueno, entonces ahí hay que entrar, hay que empezar como a hilar un poquito más fino y saber escuchar esos pensamientos, ver qué pasa por nuestra mente, como acecharnos desde ese lugar, ¿no? Ver realmente y poder comprobar qué es lo que estamos pensando, detectar ese pensamiento, porque yo puedo generar una acción, pero atrás de esa acción hay un pensamiento que no está respaldando esa acción, no estamos en coherencia con esto que decimos, que pensamos, que hacemos. Entonces nuestra acción es una cosa, pero nuestro pensamiento nos sabotea, viene internamente y dice otra. Entonces, insisto, poder captar ese pensamiento detrás de esa acción, esos pensamientos que hemos tenido toda la vida, nos han acompañado durante toda la vida, y más, no hacen más que como afianzarse a lo largo del tiempo. Entonces acá el verdadero reto está en poder escuchar la mente, observar esos pensamientos, detectarlos y modificarlos. cómo lo modificas, cómo los detectas, cómo lo observas, a través de la conciencia, a través de la presencia, a través de un trabajo arduo de todos los días. esto no es magia, ocurre después la magia y es maravillosa, pero no es mágico. Acá hay un trabajo, hay una disciplina, hay una constancia, hay una elección. Si uno viene haciendo todo el tiempo lo mismo, bueno, difícilmente vamos a tener nuevos resultados, ¿no? Pero creo que si está uno ya cansado, porque hay todos, desde el año pasado y este año, que como hablábamos, es un año de transición, hay estructuras que se vienen cayendo, porque ya no soportan esta manera de pensar, esta manera de vibrar, esta manera en la que nos relacionamos con nosotros y con el todo. Entonces, ¿qué mejor momento ahora para usar toda esa energía disponible, ponernos en práctica, en acción, en conocimiento y empezar a generar ese cambio que realmente queremos ver en nuestras vidas, ¿no? Desde el pensamiento, desde la palabra, desde la presencia, desde la manifestación, todo eso que va a ir generando un cambio, un cambio para siempre, no un cambio mientras tanto. Es un cambio, se abre y uno entra a un nivel de conciencia distinto. Que después, bueno, solo queda elevarnos, ¿no? Solo queda elevarnos, sostenernos en esa elevación. Y mira, sostenernos, sí. Algo, algo padre, bonito, interesante que he encontrado en estos cursos de Casa con el Mi Yoga, es que, pues, como bien lo mencionaste, es un curso en el que, aparte de lo que vamos a ofrecer, es un acompañamiento directo, es decir, durante 120 días, suena mucho, suena poquito, es relativo a esto, pero que tengas a alguien que te esté acompañando en una nueva experiencia o en un reconocimiento de aquello que quizá ya habías olvidado y que te esté resolviendo dudas, pero aparte te esté dando las prácticas y aparte te esté incentivando ese deseo de crecer, de expandirte, de sostenerte durante 120 días, creo que vale la pena. Y si por lo que sea no puedo estar atendiendo por tiempos compromisos laborales, sociales, lo que sea, no puedo, pues toda esta información que la maestra va a compartir y las otras maestras, por supuesto, pues van a quedar guardadas en Google Drive. Entonces creo que es un tiempo suficiente, son cerca de cuatro meses los que estarás poniendo en práctica y vas, seguro estoy que vas a identificar muchos patrones de conducta que has tenido, no te habías dado cuenta y vas a, obviamente, a crear unos nuevos a través de lo que es el trabajo de abundancia y aunado a esto, pues la práctica de 120 días de Kodalini Yoga. Maestra, algo que desees decirle a la gente para cerrar este video acerca de tu participación en este curso número 13? Muchas gracias. Que el momento es ahora, que el lugar es aquí, está buenísimo poder hacer algo por nosotros mismos, tomar la decisión de hacerlo, intentarlo, por lo menos, eso es maravilloso, ¿no? Tratar de hacer este cambio, ponerlo en manifestación, y bueno, como bien dices, estamos, vamos a estar acompañando constantemente todos los profesores, todos los instructores, a la gente, en preguntas, en presencia, en audios, en como sea, no es de que, bueno, ahí está el material y arréglate, y a veces uno se queda grabado en el camino, estamos aquí todos para compartir, para ayudar, para elevarnos, sana uno y sanamos todos, así que eso es maravilloso, elevarnos entre todos, estamos todos acompañados, con ganas de hacer de este un lugar diferente, ¿no? Así que, al servicio. Muchas gracias maestra, y bueno, informarles, para los que también están aquí abajo del video, estoy poniendo el link de informes y registro, el costo de este curso, por todos los 120 días, con todo el material, con todo el acompañamiento individual, colectivo de los maestros, es de 65 dólares, puedes pagar a través de PayPal, puedes pagar a través de tarjeta de crédito, o débito, y aquí abajo te dejo toda la información, es que sin más, muchas gracias, y maestra, Mijal, desde el corazón, te digo, gracias por aceptar formar parte de esta nueva edición, de este curso número 13, yo en lo personal también estoy ansioso y deseoso por trabajar tu tema, porque siempre, como dices, cada estado de conciencia comprende algo diferente, o integras algo diferente, y estos temas son universales, no importa si eres un maestro de la abundancia, o consideras que no tienes conocimiento, siempre hay algo que puedes renovar, integrar, o adaptar, para que sea parte de ti. Muchas gracias maestra, muy contenta de poder conversar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, la agradecida soy yo, de poder participar, en este curso, y bueno, y compartir, ¿no? Compartir entre todos, y con todos, muchas gracias. Satana. Gracias maestra Satana, nos vemos en el curso, y si no has... Primero Dios, claro que sí, gracias, chao. Gracias, bye bye. Gracias. 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 Gracias.